... Hola, desde Alicante empezamos una de las mejores temporadas culturales de España. El ADA, la institución que apostó desde hace dos años largos por Josep Vicent... ...uno de los directores que yo creo con mayor prestigio internacional... ...de la Escuela Cultural Musical Española. Estamos aquí con él y le vamos a hacer unas preguntitas... ...de esa magnífica temporada que se avecina. Un gran libro, aquí lo tenemos. Yo creo que cada día va creciendo más. Pero bueno, aunque lo tendremos también no solo en este programa que es 12TV... ...sino que lo tendremos para el mundo en breve... ...con nuestra apuesta musical por la cultura alicantina. Josep Vicent es sin duda, junto al presidente César Sánchez... ...de la Diputación de Alicante, uno de esos valores que apuesta porque la cultura... ...como bien ha dicho una persona precisamente abonada de este magnífico auditorio... ...es quizás la temporada que viene la mayor apuesta estratégica que se ha visto... ...con un presupuesto tan reducido para lo que significa la cultura musical. Así que voy a preguntarle a Josep Vicent que nos explique... ...ya luego vendrá nuestro programa, que nos explique todo eso y un poco más. Josep Vicent, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Ya estás de estreno, no? Estamos ya de estreno, ya, sí. Hemos puesto en marcha ya la temporada y hoy ha sido el día para contar un poco en detalle el contenido. Sí, la de Bonica me ha gustado, muchas gracias. Sí, ha quedado muy bien. Pero aparte de eso, cuéntanos, porque la verdad es que sabemos que tú tienes el vicio... Es un vicio bueno, ¿eh? El vicio de contar con la música como parte fundamental, no solo de tu vida profesional... ...sino de lo que quieres transmitirle al mundo como instrumento, no solo de cultura... ...sino también de mensajes y de situaciones quizás que a lo mejor no siempre se expresan... ...si no es a través de la música, del cine o del teatro. O de la pintura, perdón. Mira, a mí me enorgullece mucho el programa que hemos contado hoy, ¿no? Me enorgullece decir que esta temporada que arranca el próximo día 14 con la música de Philip Glass... ...y la Orquesta Nacional de España en el escenario, es una temporada moderna, es una temporada llena de mujeres... ...es una temporada muy contemporánea y que ve la música como un medio y no como un fin. Una temporada muy pensada también para familias, llena de estrenos, joven en la máxima medida que hemos podido... ...y también llena de nombres internacionales y nombres alicantinos, pues transversalmente llena de todo eso, ¿no? Al lado del Marinsky o Gergiev, músicas de aquí como puede ser Carolina Alcaraz o Marta Espinoz. Al lado de las músicas de Philip Glass, la música de Bach o los estrenos de Gabriel Artiz... ...o los estrenos de Chimo Cano o los estrenos de David El Puerto. En un todo que es tradicional pero moderno, internacional pero alicantino. ¿Qué me cuentas? Por ejemplo, del escaso presupuesto que por desgracia, vamos a ver, no es una crítica al presupuesto... ...sino a la realidad de que tenemos un presupuesto cuanto menos ajustado del que tú, sin embargo, consigues... ...una grandísima programación. ¿Qué tienes que explicarnos? Yo creo que es importante destacar el hecho de ese aprovechamiento del dinero público. No es mérito mío, es mérito de todos los implicados porque para poder hacer realidad algo tan potente con un presupuesto, la verdad, justo... ...hace falta que todo el mundo sea parte y yo tengo el lujo de poderlo contar públicamente pero... ...pero todos los que aparecen en este libro con más de 140 conciertos trabajan para que eso sea así, ¿no? ...y lo abro así al azar, ¿no? Me sale, por ejemplo, el concierto para Clown y Orquesta con Lolo Fernández, el clown del Circo del Sol. O si abro así otra vez, aleatoriamente veo a la increíble violista Isabel Villanueva con las músicas de mujeres como Clara Schumann, Nadia Boulanger, Rebeca Clark. O si abro de nuevo así en cualquier otro sitio, me sale la Royal Stockholm Philharmonic, dirigida por Zacario Oramo y con Lugansi al piano, haciendo el concierto de piano de Prokofiev. Y si abro así, me sale de repente a ver que... No sé, y si sigues abriendo va a salir toda la humanidad porque es maravillosa. Claro, James Rhodes al piano. Pues ya ves, 140 momentos mágicos para sumergirse, ¿no? Como dice la portada de este año. En un mar de sonidos que, confío, sea lo suficientemente mágico para hacernos soñar. Mira, me sale aquí la fantástica flautista alicantina Julia Gallo, que va a hacer el nuevo estreno para flauta y orquesta de Joan Alberto Amargós. Muchas cosas, yo que sé la verdad. Y estás feliz un poco también de lo que es la presencia del público internacional, porque es lo que te debería el referente. De alguna manera es un polo de atracción también turística nacional e internacional, porque supongo que hay mucha gente que viene específicamente, como lo pasa en otras ciudades, a la temporada musical, ¿no? Tenemos casi mil abonados a Lada, abonados que son no solamente alicantinos, sino, por supuesto, valencianos en general, españoles de todas partes y también extranjeros. Me sorprendí el otro día que estaba en Bélgica dirigiendo y la fotógrafa del proyecto de la Orquesta Nacional de Bélgica me dice ¿Sabes que yo vivo ahora a 200 metros de Lada? Porque me encanta estar cerca. Y te digo, ¿en serio? Y digo, ¿y cómo trabajas aquí? Y dice, bueno, voy y vengo, porque Bruselas está al lado. Es que, claro, encima tenemos una comunicación muy buena, ¿no? Con un aeropuerto que permite estar muy cerca de todo, ¿no? Ojalá que también la facilidad y la velocidad de los trenes para llevarnos a Barcelona, para llevarnos al sur, para llevarnos a cualquier parte de España, sea igual de eficaz pronto, aún más. Con el corredir mediterráneo famoso, que tanto peleamos. Porque de momento, de momento, viajar a Madrid es muy fácil, pero viajar, yo llegaba de Barcelona ayer y son casi cinco horas, ¿no? Pero en todo caso, vamos, Alicante está comunicada como la que más y por eso este Hada es un poco de todos, Alicantino y del mundo. Pues muchísimas gracias. Ojalá. Añádenos, no sé, alguna palabra bonita, alguna frase. Elsa, estoy muy agradecido a tu ayuda y mira, esta página, no sé si la ves, esta página que pone happiness. Me fascina la palabra happiness. Esta es la idea de la Hada. Fíjate, los diferentes ciclos, especialmente pensados para estudiantes, para gente mayor, para gente joven, con precios especiales absolutamente asequibles. Esa es la idea de lo que yo quiero transmitir con este Hada. Happiness. Pues con happiness ahora continuamos preguntando al presidente de la Diputación, que sin duda tiene mucho que ver también en esta felicidad que Josep Isabel nos traslada y que estamos encantados de compartir. De alguna manera la Diputación está siendo la protagonista cultural absoluta de la provincia de Alicante. Porque con cosas además increíbles como los mayas, ahora esta programación, y luego es como traerse a Filglas, que obviamente no es precisamente fácil. Hada, Marc, Mubaj. Eso, Mubaj. Nuestro Museo de Arte Moderno. Coy. Instituto Juan Gil Albert, que apuesta por la literatura, que apuesta por las letras, y muy especialmente por las letras alicantinas, en este año que dejamos atrás, que es el año Azorín, que es el año de Miguel Hernández, que, en fin, yo creo que tenemos una apuesta por la cultura importante en la provincia de Alicante a través de la Diputación, y lo que pretendemos es llegar a todos los pueblos, llegar a todas las personas. Que la cultura llegue a cada rincón. A cada rincón. Y colocar a la persona en el centro de la acción política y receptora de todo lo que se hace en la Diputación. Felicidades, presidente. Solamente me gustaría que dedicaras unas palabras a ese sueño de sumergirse que nos ha encantado, a esa utopía hecha realidad. Magnífica definición de que no es una utopía, es un sueño. Porque una utopía no se hace y un sueño sí. ¿Estás consiguiendo el sueño de que la cultura impregne cada rincón? Yo creo que sí. Y además lo vamos a hacer de manera digital, con el internet. La app, sí. Hemos presentado hoy una app que va a permitir que todo el mundo, en cualquier rincón, pueda comprar en directo una entrada, pueda ver la programación y pueda interactuar con nosotros. El internet de las cosas es importante precisamente porque llega a todos los rincones sin que la gente tenga que desplazarse. Y va a permitir que este centro, que el ADA, sea realmente un lugar de cultura que está ubicado aquí en la capital, en Alicante, pero que puede llegar hasta el pueblo más pequeñito de la provincia. O sea que el sueño lo estás haciendo realidad. Estamos haciendo realidad los sueños de la provincia de Alicante y tenemos que seguir trabajando porque el reto es alcanzar el bienestar de todas las personas. Muchísimas gracias, felicidades presidente. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.